Luego de unos 10 años de haber ido a Santa Marta, Colombia, Dios nos permitió llegar nuevamente con la iglesia Rey de Reyes de la Comunidad Cristo Rey. Esta iglesia es pastoreada por el pastor Giovanni Solis junto a su esposa Emelina Márquez. Salimos de Puerto Rico el lunes 11 de julio llegando a Bogotá en la noche y ahí en el aeropuerto nos quedamos para salir al otro día temprano en la mañana hacia Santa Marta. Bajo el tema se nos acaba el tiempo tuvimos días y noches de grandes experiencias tanto para la iglesia como para el Ministerio Creación. Las hermanas Virgen Mina, Aguilda, hermano Juan Antonio y este servidor tuvimos a cargo los talleres para los jóvenes, familias y niños en las tardes y luego en las noches teníamos el culto de adoración, alabanza, predicación y ministración. El martes 11 fue el culto de bienvenida. Cantamos, predicamos y ministramos. Tanto el pastor Giovanni como la iglesia estuvieron muy agradecidos de nuestras iglesias bautistas en Puerto Rico y de todos aquellos hermanos que ayudaron con sus oraciones y ofrendas, con lo cual se pudo comprar un teclado para la iglesia. De igual manera les dejamos el equipo de sonido para que en cada culto tuviera mejor claridad y exposición de la música y la palabra. Dios fue bueno y glorificado en todo momento. Sembramos la palabra y trece vidas aceptaron al Señor Jesús en sus corazones y sabemos que Dios seguirá trabajando y dará el fruto a su tiempo. Pudimos estar en la casa del pastor y compartir los alimentos y ministrar por sus vidas. Fueron días y noches maravillosas y el pedido del pastor es que no esperemos diez años más para volver sino que lo hagamos prontamente. Primero Dios, esperamos volver pronto a anunciar el evangelio en Santa Marta, Colombia. El miércoles 19 en la noche fue el culto de despedida donde la iglesia compartió sus experiencias y agradecieron a Dios por la gran bendición de haber estado con ellos. El grupo de adoración tuvo cánticos hermosos e inspiradores, también el ministerio de los niños y otros hermanos. Oramos para que la iglesia siga creciendo espiritual y numéricamente y la comunidad de Cristo Rey sea impactada cada día con el poder del Espíritu Santo. El jueves 20 salimos al aeropuerto de Santa Marta y de ahí hacia Bogotá y cerca de la medianoche el pastor Fabio Tellez nos buscó al aeropuerto y nos ofreció hospedaje en su hogar y temprano en la mañana del viernes 21 su esposa nos obsequió un rico desayuno y entonces salimos hacia Puerto Rico. El pastor Tellez es pastor de la iglesia Comunidad de Fe en Bogotá, donde también hemos estado en años anteriores. Damos gracias a Dios por él, su esposa Bernarda y el pastor William Quiroga. El Ministerio Musical Creación agradece a todas nuestras iglesias bautistas, pastores y hermanos por sus oraciones y ofrendas. Y seguiremos anunciando el evangelio por todas partes.